2004 chevy silverado con el motor 4.3 y le vamos a cambiar la bomba de dirección hidráulica esta camioneta lleva la bomba de dirección allá abajo y la razón por la que se está cambiando es porque ya está tirando todo el aceite de la parte de abajo en cuanto se enciende la camioneta y se le hace fuerza al volante pues se empieza a tirar el aceite por la parte de abajo puede que esté dañado el sello aquí donde va la polea y eso hace que esté tirando el aceite vamos a quitar el protector de aquí del ventilador lleva cuatro broches como ese lleva ese de ahí y de este lado lleva otros dos también vamos a quitar el ventilador para poder meter el extractor para quitar esa polea bueno para quitar estos seguros yo voy a usar este desarmador que es especial para estos seguros aquí se mete y se levanta y aquí solamente le jalamos por arriba van a quitar también los tornillos 10 en la parte de acá arriba bueno y quitando eso entonces ya podemos quitar la turbina enseguida vamos a quitar también el fan clutch y para quitar el fan clutch yo voy a usar esta llave es de 18 pulgadas y le vamos a golpear en la parte de arriba para poder aflojarlo porque a veces están bien apretados cuando lo vamos a agarrar aquí ahí ya aflojó sacamos la llave quitando eso entonces ya podemos quitar también la parte de aquí abajo enseguida vamos a quitar la banda este es el tensionador y van a ocupar una matraca de tres octavos para meterla en este cuadrito que está aquí vamos a meter aquí la matraca y vamos a jalar para arriba para zafar la banda y vamos a quitarlo aquí a un lado bueno este es el extractor que vamos a usar para poder quitar la polea este que está acá se va a usar para ponerla en la bomba nueva y este que está aquí se va a usar para quitar la polea de la forma que se usa esto ustedes aquí le recorren el tornillo hasta la parte de atrás y van a meter lo que son estas dos partes aquí donde está la polea la polea tiene aquí una ceja donde este se atora este entra aquí nada más si se fijan aquí tiene un lado más ancho que otro vamos a usar el lado más ancho para que agarre la parte de abajo la vamos a poner y luego metemos este adentro para que no se abra vamos a poner esta parte aquí vamos a poner una mitad por un lado y la otra mitad acá por el otro lado vamos a agarrar el anillo de fierro y lo ponemos por aquí para que ya no se abra y vamos a atornillar esta parte ok bueno si se fijan como está de flojo esto no tiene que estar así es porque el valero ya se daño por eso está tirando el aceite y por eso se está cambiando esto ya nos sirve enseguida lo que vamos a usar es una llave de 3 y 16 en la parte de atrás y aquí en frente es un dado 16 y lo que vamos a hacer es meter este tornillo para adentro y cuando vaya entrando entonces la presión va a ir sacando la polea para afuera la llave es para que se detenga y ya con la matraca vamos a ir metiendo el tornillo bueno para aventajar un poquito lo voy a sacar con el impacto ahí va ok ahí salió bueno y aquí ya quitamos la polea si pueden ver aquí como se mueve esta parte y le sale el aceite cuando yo hago presión el valero de la bomba es el que está está dañado bueno estos son los 3 tornillos que están agarrando la bomba pero antes de quitarlos vamos a desconectar primero las 2 líneas de aceite que vienen aquí en la parte de atrás una de ellas pues tiene una abrazadera vamos a quitar la abrazadera para atrás sacamos la manguerita y la otra va atornillada aquí vamos a ocupar una llave para agarrar esta tuerca grande y otra llave para desconectarla de igual manera pónganse en la parte de abajo una charola porque va a tirar mucho aceite cuando quitemos esas líneas bueno para quitar esta línea lo que estoy usando es una llave de 3 cuartos para detener aquí esta tuerca y en la parte de enfrente van a usar una llave de 5 octavos para aflojar estas tuercas ya que aflojan solamente con la mano se sacan y aquí viene el aceite vamos a ponerle un un taponcito de papel aquí para que ya no nos tire más aceite y también le podemos poner uno aquí a esta línea ok bueno enseguida voy a quitar la la manguera que está de este lado ok voy a poner un taponcito aquí porque tira aceite igual abajo tengo las charolas pero no quiero hacer un tiradero en el chasis bueno ya que desconectaron las líneas enseguida van a quitar 3 tornillos 15 que vienen aquí en la parte de enfrente son los que están deteniendo la bomba en la parte de atrás de la bomba también lleva un tornillo van a venir por acá y si pueden ver ese tornillo blanco que está ahí es una tuerca que vamos a tener que quitar porque lleva un bracket y ese bracket va agarrado ahí a la bomba ya quite una tuerca 15 que va en la parte de atrás y va a llevar otra aquí en la parte de abajo son dos tuercas 15 aparte de los tres tornillos quitando eso entonces esta ya nomás la movemos para poder bajarla ok y aquí la vamos a sacar bueno aquí ya tenemos la bomba nueva y la bomba que acabamos de quitar si se fijan en la bomba nueva nomás viene la pura línea esta que está aquí que viene siendo esta línea y no tiene el bracket el bracket lo vamos a quitar y lo vamos a atornillar acá este es el bracket que va agarrando las dos tuercas extras que les dije porque lleva los tres tornillos de enfrente y las otras dos tuercas van aquí en estos dos joyos y también vamos a desconectar esta línea y la vamos a pasar para acá nada más fíjense bien la posición que lleva porque tiene que quedar exactamente igual para que alinee con la línea que quedó allá en el motor ok vamos a quitar las tuercas son 15 estas tuercas vamos a quitar el bracket bueno enseguida vamos a quitar esta línea bueno si está muy apretada la tuerca yo les recomiendo usar una llave como esta es una 16 o 5 octavos si se fijan tiene una cara extra es de cuatro caras y esta otra es de tres yo quise quitarla con esta pero parece que se empezó a agarrar la tuerca entonces vamos a usar esta llave porque es un poco más fuerte y la vamos a hacer palanca acá atrás vamos a hacerle palanca está bien dura ok ok vamos a quitar este de aquí vamos a hacerle palanca vamos a agarrar la línea que quitamos y aquí vamos a empezar la tuerone con la mano recuerden como estaba en la otra parejo y casi casi estaba pegando aquí lo que es la parte de atrás ahí vamos a a ponerla ahí ya apretamos esta enseguida vamos a poner el bracket bueno y ahí ya quedó esta bomba lista para instalarla bueno enseguida vamos a poner la bomba y vamos a alinear primero este bracket en los dos tornillos que salen de allá abajo y le vamos a poner las tuercas vamos a meterla así por atrás bueno ahorita lo que voy a hacer es alinearla poniendo el bracket en la parte de atrás con las dos tuercas y ya que la tenga ahí ya le sigo enseñando poniendo lo de los tornillos de acá porque cuando meto las manos pues se tapa y no se mira bien lo que estoy haciendo pero espero que se den una idea así como les estoy explicando de como la pueden poner bueno la voy a meter y ahorita le seguimos ya con la parte de enfrente de la polea bueno ahí ya puse la bomba y de la forma que ustedes lo van a poner para que no batallen porque cuando alinean los brackets de abajo ponen las tuercas y a veces queda un poquito la diada y no alinean los tornillos entonces lo que van a hacer ustedes que la tuerca que va de aquel lado y la tuerca que va abajo la van a poner casi hasta el fondo nomás no la apreten todavía porque se ocupa de mover la bomba entonces vamos a poner un tornillo y si los hoyos de acá no les alinean lo que yo hice que mete un desarmador que entre hasta dentro de la bomba y ya ustedes le van a dar para arriba o para abajo para donde necesiten para poner el segundo tornillo ya que estos dos tornillos están alineados entonces el de acá arriba ya les queda bien y ahí pues ya podemos poner el siguiente tornillo y pues ahí ya podemos apretar todos los tres tornillos de enfrente y apretar también las dos tuercas que van en la parte de atrás apretando todo eso entonces ya ponemos las líneas ahí en su lugar bueno ahí ya tengo todos los tornillos apretados bueno somos tres de enfrente ese que se mira ahí es la tuerca que les digo que van a la parte de abajo y pues la otra tuerca que se mira ahí en la parte de atrás y aquí vamos a meter la línea que venía en la parte de abajo que vamos a agarrar aquí la abrazadera la cierran y con la otra mano no solamente la empujan ok ya que entró pues ahí la soltamos y le ponemos la otra línea de la parte de arriba la línea de presión es bien importante que la liguita que va acá enfrente se la ponga nueva esa línea viene en la caja ahí donde viene la bomba ahí la van a encontrar entonces la vamos a meter aquí y vamos a empezar a enroscarla con la mano solamente ok voy a detenerla aquí con la llave de tres cuartos y con la de cinco octavos vamos a empezar a apretarla ok asegúrense que quede bien ajustada para que no vaya a tirar aceite bueno enseguida vamos a poner la polea y para eso vamos a ocupar esta parte que viene aquí con el extractor hay que revisar que tipo de rosca lleva aquí adentro porque aquí vienen tres roscas diferentes vamos a meter esta rosca de aquí para mirar si esta es la que lleva vamos a ponerle un poquito lubricante igual limpienle bien para que no quede ahí nada para que entre bien la polea también la polea vamos a limpiarla y la vamos a poner aquí hay que ponerla lo más derecho que se pueda seguida lo que vamos a hacer es meterle la rosca aquí van a meter la rosca lo más que puedan que entre bien hasta adentro porque si meten nada más poquito cuando hagan presión puede venirse el tornillo y dañar la rosca de la de la bomba vamos a meterla todo hasta donde ya no entre parece que ahí entra bien entonces este lo van a hacer para enfrente bueno ya que metieron el tornillo hasta adentro esta parte la van a atornillar también hasta la parte de adentro donde pegue con la polea después aquí vamos a detener esta tuerca con una llave 17 es la medida que tiene este extractor que yo estoy usando y el de enfrente es un 15 el de enfrente vamos a detenerlo y vamos a empezar a atornillar lo que es esta parte de aquí y vamos a seguir haciéndole así hasta que entre la polea lo que hace esto es que cuando va apareciendo presión esta parte que es plana va empujando la polea hasta adentro y la medida va a ser cuando ustedes sientan que esto pega en la punta que salía de la bomba se va a sentir bien apretado y ahí es donde ya es la medida ahora si ahí pego bien vamos a aflojar ahí quedó si pueden ver aquí la la bomba lo que es la polea quedó al ras del perno que viene aquí de la de la bomba igual pueden girarlo con la mano y confirmar que no esté pegando en la parte de atrás o algo pero ese viene a una medida aquí ya cuando llegue a la orilla ya es un video de él bueno enseguida vamos a poner la banda si no recuerdan como va la banda yo por aquí en la esquina les dejo un diagrama para que seguien con él algo bien importante cuando estén montando la banda revisen que la banda haya entrado bien en cada polea revisen la polea de abajo la bomba del power en el aire acondicionado en el tensionador y aquí en el alternador porque si les queda un diente brincado es probable que cuando prendan la camioneta se acomode o se safe y vaya a dañarle otra cosa enseguida vamos a poner lo que es la parte de abajo del protector del ventilador la parte de abajo esta parte de abajo aquí en las orillas lleva un bracket donde se mete ese que se mira ahí ahí nomás lo montan de los dos lados enseguida vamos a poner el fan clutch este nada más lo agarran con una mano aquí y lo empiezan a atornillar ok ahí pegó si ustedes quieren pueden apretarlo poquito solamente no mucho porque luego queda bien apretado porque él se aprieta en cuanto prende la camioneta vamos a agarrarlo aquí ya con eso ahí queda bien enseguida ponemos el otro protector de la parte de arriba le van a poner los tornillos 10 por último regresamos los cuatro broches que vienen en la parte de abajo ok ahí quedó terminado bueno ahí tenemos ya la camioneta trabajando y ya le pusimos el aceite como pueden ver ahí ya no está tirando al principio si boteaba mucho de la parte de la polea pero ya que le pusieron el aceite van a dejar trabajando un ratito la camioneta para que cargue bien igual mueven el volante para los lados a veces hace ruido cuando la prenden eso es normal porque es el aire que le queda adentro entonces cuando muevan el volante para los lados empieza a sacar el aire y el ruido se le va a ir yendo ya que no haga ruido pues ahí ya va a quedar bien entonces la apagan y le vuelven a revisar el aceite si le falta pues ya nada más le compensa un poquito bueno aquí vamos a taparla bueno ya quedó terminado el trabajo esta es una 2004 chevy silverado con el motor 4.3 y lo que le cambiamos fue la bomba de dirección hidráulica o la bomba del power no olviden suscribirse a mi canal y compartir los videos muchas gracias 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 gracias